Ah, 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 ah Creo que no tendré que convencerte que esto puede funcionar No inventaré cuentos de dragones, ya sé que no hacen falta más Te llevaré a Marte, te haré volar, te haré sentir el mar Tú ya verás que esto será un largo camino por andar Sé que algún día podremos besar el sol Sé que algún día cantaremos juntos Sé que algún día solo seremos tú y yo No habrá nada más Hoy te traigo flores de muchos colores Y te traigo ron de muchos sabores Tú me das canela, da esa que pica Solo con tu vida, endulzas la mía Te llevaré a Marte, te haré volar, te haré sentir el mar Tú ya verás que esto será un largo camino por andar Sé que algún día podremos besar el sol Sé que algún día cantaremos juntos Sé que algún día solo seremos tú y yo No habrá nada más Sé que algún día podremos besar el sol Sé que algún día podremos besar el sol Sé que algún día cantaremos juntos Sé que algún día solo seremos tú y yo No habrá nada más Sé que algún día podremos besar el sol Sé que algún día podremos besar el sol Sé que algún día cantaremos juntos Sé que algún día solo seremos tú y yo No habrá nada más Sé que algún día podremos besar el sol No habrá más